Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Nerea Flores, vamos a continuar con este curso de Geniulinus, en esta ocasión complementando el video anterior, es LS Mod, ver los módulos, así que vamos a enfocarnos en esta parte, manos a la obra, recuerda que si los videos han venido gustando, dale me gusta, compártelo, suscríbete a nuestro canal, que no pierdes nada, solamente ganas conocimiento, bueno entonces vamonos a devolvernos para acá, módulo, 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 módulo LS Mod, entonces que nos dice el manual o el libro, con el comando LS Mod vamos a ver todos los módulos que nuestro sistema tiene, o cargados, realmente no lo que nuestro sistema tiene, sino que están cargados en el sistema, bueno, entonces, la primera columna, la que vemos acá a la izquierda, nos dice el nombre del módulo, la segunda columna en bytes, me está diciendo cuánto pesa ese módulo, o cuánto consume realmente de memoria ese módulo, el siguiente me dice el número de dependencias, al revés, o sea, para yo poder cargar este módulo, debo de cargar esto, si ves, o es al revés, para poder utilizar esos módulos, dependen de este, vamos a mirar, no perdemos nada, así mire, módulo dependiente, es al revés, entonces, que nos dice acá nuestra salida, nos dice, de este módulo, dependen estos módulos, o sea, que si tumbo este módulo, me va a dejar de recibir todo el tema USB, Human Interface Device, o sea, teclado, mouse, micrófono, cámara, etcétera, me lo va a detectar, ¿vale? Algunos módulos requieren que otros módulos funcionen correctamente, como es el caso de los módulos para dispositivos de audio, mira que él acá, o ellos, están haciendo realmente un filtro, vamos a hacerlo tal cual, vamos a buscar, no sé si yo tengo audio Intel, yo creo que sí, porque mi procesador es Intel, así que debe ser internamente Intel, vamos a hacerlo, efectivamente, entonces vemos acá, el módulo SND, HDA Intel, míralo, con una memoria en bytes, o sea, 49K, 50K para redondearlo, en memoria RAM, es utilizado por 6, o sea, está llamado en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, acá está, entonces, vamos a leer la documentación, ahí yo matándome la cabeza, entonces, la tercera columna muestra los módulos que requieren que el módulo de la primera columna funcione, o sea, este, este para que funcione este, requiere estos, para que funcione este, espérate, muestra los módulos que requieren, la tercera columna muestra los módulos que requieren que el módulo de la primera, que requieren que el módulo de la primera funcione correctamente, ok, estos efectivamente dependen que ese funcione adecuadamente, si este no funciona, esto no funciona bien, importante, al buscar problemas durante el diagnóstico del sistema, puede ser útil descargar los módulos específicos actualmente cargados, el comando modpro se puede usar tanto para cargar como para descargar, o sea, subir módulos y bajar módulos, el comando modpro se puede usar tanto para cargar tatatatá, los módulos del sistema operativo, para descargar un módulo y sus módulos relacionados siempre que no estén siendo utilizados por un proceso, o sea, yo no puedo descargar un módulo que no esté siendo utilizado por un proceso porque la rompe, en ejecución se debe usar el comando modprod-r para retirarlo o descargar, por ejemplo, para descargar el módulo de sndhd que es del sonido y otros módulos relacionados, yo solamente escribo como root, mira, mira la diferencia de este carácter a este yo solamente puedo descargar módulos como root, pero puedo cargar módulos como usuario, vale entonces modprod para descargarlo tengo que hacer esto, o sea, para desmontarlo no lo puedo hacer porque si no me tiro la computadora, o sea, dejo de grabar además de cargar y descargar módulos del núcleo del sistema operativo, mientras el sistema se está ejecutando es posible cambiar los parámetros del módulo cuando se está cargando el núcleo del sistema operativo, o sea, cambiarle comportamiento, digamos que yo quiero que mi tarjeta de red siempre arranque con un driver en específico, uno arranca con este driver con ciertas características, lo hago, modifico el módulo acá lo tenemos y no lo podemos modificar en modprod.com, modifico el módulo y lo cargo y ya, y le indico que parámetros hay, normalmente yo casi no toco eso te soy honesto, a nivel de sysadmin, muy pocas veces se toca solamente lo he tocado como dos veces para unas tarjetas de red de servidores, de esas tarjetas de 10 gigabits por segundo que no me las estaban detectando a 10 gigabits, sino que solamente las estaba detectando a un gigabit, entonces lo que uno hace normalmente es decir al módulo, hey, hábliteme esas funcionalidades o cárgueme este módulo que viene de fábrica que ya me permite cargar a 10 gigabits, solamente era eso cada módulo acepta parámetros específicos para ese módulo nuevamente, pero la mayoría de las veces se recomiendan los valores predeterminados y no se necesitan parámetros adicionales, si ves lo que te decía usando el nombre del módulo como único argumento el comando mod info muestra una descripción del archivo, autor, fabricante bla 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 bla, vamos a hacerlo con esto mira, me dice, vamos a abrir acá me dice las señales IRQ, etcétera me dice, mire, Intel HDDriver ¿qué es esto? ah, este es el sonido de Intel, no sabía aquí lo que estaba mirando me dice, mira, el módulo que estás utilizando está acá recuerda que en Genuilnos todo es un archivo todo, 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 todo drivers, todo, todo es un archivo todo entonces, el módulo está acá si ves, entonces me dice, mira, el módulo está cargando el kernel esta, esta versión del kernel entre diferentes kernels, si yo cambio el kernel vamos a mirar 54087 54087 entonces si yo actualizo el kernel el otro kernel va a venir con su propio módulo y lo va a cargar de allá la licencia la versión del recurso los alias que puede llegar a tener bla, 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 los canales me dice dependencias, o sea, este módulo depende de esto ¿qué dependencias tiene este módulo realmente? esto, bueno, la versión del kernel la signature en este momento, mira, este módulo nos ha firmado los parámetros que tiene este módulo entonces tiene se está habilitando a raíz a raíz booleano o sea, sí o no 1.0 esto es sharp o sea, caracteres intender bueno, acá vemos información del módulo correspondiente normalmente acá no está con el save controller está booleano arriba o abajo a veces muchas cosas de esas se pueden modificar interfaz gráfica también pero por debajo también se pueden hacer este te muestro bueno, entonces acá tenemos eso ya hemos visto la información del módulo vamos a ver acá usando el módulo como único en el momento muestra una descripción el archivo del autor la licencia la identificación la dependencia y los parámetros disponibles para el módulo dado los parámetros personalizados se modifican acá pueden hacerse persistentes yo lo puedo hacer temporal o sea, yo puedo modificar el módulo temporalmente en memoria durante la ejecución del sistema en ese momento pero después de que yo reinicie se pierde esa configuración que hice en memoria entonces, ¿qué tengo que hacer? hacer un archivo de configuración o en archivos individuales con la extensión .com dentro del editor de modpro.d la opción P hará que el comando modinfo muestre todos los parámetros disponibles e ignore otra información vamos a hacerlo entonces, vamos a mirar qué tenemos de información lo que te decía 0 está desactivado 1 está activado el PowerSafe controlador de PowerSafe entonces, vamos a ir un momentico acá ETC ModPro uh, está todo cargado en archivos entonces, acá en esta parte tenemos archivos de configuración de los diferentes módulos normalmente nosotros cuando queremos desactivar una memoria USB o los archivos de USB lo hacemos por acá o sea, no cargamos el driver o sea, le decimos al sistema no me cargue el driver de storage USB storage un tema de seguridad que uno a veces toma en las computadoras de usuarios finales eh, desactivar los puertos USB y lo hacemos a través de este Blacklist ¿vale? más adelante vamos a ver entonces, vamos a mirar acá el de Alza Mixer que es, creo que el de Mi Sonido entonces, acá tenemos las tarjetas de sonido eh, bueno, acá me dice mire, la gente los desarrolladores han estado trabajando pues, solucionando problemas y acá le están pasando las opciones esas son las opciones que se le están pasando a este módulo en especial ¿listo? y eso es todo mira que obviamente hay que interpretar adecuadamente estos archivos como te decía la guía no vamos a profundizar porque realmente esto ya es de Lepic 3 ¿vale? esto es Lepic 3 o sea, un poco más avanzado eh, normalmente lo que uno hace es coger esos archivos y pasar los parámetros que uno desea al módulo de acuerdo a la información que me está arrojando acá a las capacidades propias del módulo yo no puedo agregar una funcionalidad al módulo que o al driver que el driver no va a reconocer ¿listo? para que lo tenga siempre presente pero nuevamente de forma predeterminada es muy probable que las cosas funcionen como deben de funcionar eh, pues acá está viendo el módulo de Noveado de NVIDIA la salida muestra todos los parámetros disponibles para el módulo de Noveado un módulo del kernel proporcionado por el proyecto Noveado como alternativa a los controladores propietarios de tarjetas GPU de NVIDIA o sea, esta gente se echó la se echó una cana una cantidad de canas realmente para interpretar a NVIDIA es por eso que en un video sale Linux Server haciéndole así a NVIDIA mmm porque pues realmente los que mandan a nivel de tarjetas gráficas para empresas es NVIDIA no tanto para usuario final realmente enfocándome en usuario final no sino que Glass Quadro de NVIDIA son son unas súper tarjetas para hacer diseños vamos hablando de tarjetas gráficas empresariales esto pero normalmente los que hacen estas actividades de generar los drivers o los módulos para ciertos dispositivos son me les quito el sombrero porque son gente que sabe demasiado pero bueno sigamos la opción Nove Set por ejemplo permite controlar si la resolución en la profundidad de la pantalla se establece en el espacio del kernel en lugar del espacio del usuario agregar Options Noveado Mod Set esto al archivo Mod Product deshabilitará la función del kernel del Mod Set entonces mira que si ves son las opciones las que yo te mostraba ahorita yo te decía que a veces ni siquiera uno tiene que tocarlas ya vienen de forma predeterminada le habilito le habilito ciertas funcionalidades el texto cosa no casi no las toca deshabilitará la función del kernel del Mod Set si un módulo está causando problemas el archivo Black Leads puede usarse para bloquear cargas del módulo digamos si yo no quiero cargar el driver de Noviau le digo hey Black Leads al Noviau 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 de agregarse en el archivo Mod Pro Black Leads esta acción es necesaria cuando el módulo propietario en vivo está instalado y el módulo predeterminado debe ignorarse puede modificar el archivo Black Leads que ya existe en el sistema de forma predeterminada si como nosotros lo utilizamos sin embargo el método preferido es crear un archivo con configuración separado módulo name.conf que contendrá configuración específica solo para el módulo indicado entonces en esta parte de los módulos más adelante vamos a ver cómo cargar y descargar módulos esto no vamos a profundizar ahora no lo logramos profundizar ahora realmente entonces vamos a mirar un momentico ese archivo de Black Leads entonces esos dispositivos son muy simples o son sencillos los dispositivos USB cargados son los USB KVD USB mouse conflictos con el driver de DVD de BB bueno no lo sabía entonces ya son cosas que me lo agrega el propio sistema con problemas que se han presentado por ejemplo este entra en un problema mira acá me dice el ticket radicado por así decirlo que tiene problemas con los driver ASUS con las computadoras ASUS como he dicho ASUS como que lo hizo entonces acá lo que hace es desactivar esos módulos normalmente lo que yo hago es acá agregar tengo que buscar la línea no recuerdo exactamente cuál línea para bloquear USB Storage no recuerdo Blacklist USB Storage o Blacklist USB yo no me acuerdo muy bien pero lo que uno hace es bloquearlo por esta parte ese módulo para que no me permita leer memorias USB toda la memoria USB es un identificador único para memorias USB Storage todos los que son dispositivos de audio tienen su identificador único todos los que son dispositivos de audio empresariales tienen su identificador único pero son los mismos entonces uno bloquea el identificador o el módulo que carga ese identificador vale bueno entonces esto fue lo que son los módulos entonces en resumidas palabras para que lo tengas en cuenta yo sé que no has practicado pero invito a que practiques todo lo que yo hice también con tu computadora si es Linux ponlo en práctica entonces en conclusión los dispositivos de GNU y Linux se interpretan a través de módulos o son entendidos a través de módulos que ya sean pueden cargarse directamente durante el arranque del kernel que son módulos embebidos o módulos integrados o pueden ser módulos externos que son adicionales que nosotros queremos cargar normalmente en GNU y Linux todos los módulos normalmente los que no son críticos se cargan por aparte ¿por qué? para mejorar el desempeño del arranque del sistema ¿vale? entonces en pocas palabras lo que se hace los módulos son conocidos también como controladores en otros sistemas operativos bueno en el siguiente vídeo vamos a ver los archivos de configuración los archivos que me muestran información del sistema recuerda en GNU y Linux todo es un archivo no siendo más me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto